un acierto la referencia a los estilos tecnológicos de Barzán en realidad me hace de alguna manera ir hacia una asociación en relación al título de la Carta 17 que también tuvo un debate aquí en nuestra asamblea en relación al título y no es un tema menor, las cosas que aparecen en el principio porque en aquel título pusimos crítica de la economía política de la globalización y esa crítica de la economía política de la globalización es claramente evocativo de un concepto que consideramos muy clásico en el análisis de la temática de la economía, de la sociedad con producto de un desarrollo intelectual de hace siglos me parece que en este sentido lo de Barzán está muy bueno porque en realidad esto de los estilos tecnológicos vuelve a recuperar la asociación entre el tipo de tecnología y el objetivo nacional está en la referencia que allí se plantea recuperado aparte de una tradición política de un momento de mucho debate, de mucho cambio de poner en crisis la práctica de la ideología hegemónica en relación a esa temática como lo hizo la crítica de la economía política entonces me parece que está muy bien, me parece un tema central por eso quiero intervenir, conservar eso en el documento yo opino que hay que conservarlo porque es bien cartabiertista conservarlo la segunda cuestión me parece que el documento tiene la virtud de aportar en los temas de ciencia y tecnología en puntos que son hoy cruciales en la Argentina diría, no solamente cruciales, sino para... hoy no está Horacio González, le gusta la palabra dramático, ¿no? es un momento dramático en determinadas circunstancias que nosotros hoy estamos viviendo en Argentina y también en el mundo periférico pero en Argentina particularmente en Argentina hemos conseguido durante todo este periodo una inmensa mejora en términos de los temas que tienen que ver con la inclusión de los temas que tienen que ver con los programas sociales y de los temas que tienen que ver con el crecimiento de la economía y el aumento del empleo asociado a ese crecimiento de la economía que tuvo también su impacto en las mejoras salariales tenemos mejoras en mejoras distributivas por supuesto que en general invocamos que es todavía insuficiente permanentemente en las asambleas pero hay un drama mundial, una brecha en términos tecnológicos tan grande que hay en términos de economías muy abiertas de todo lo que produjo la reestructuración neoliberal de relocalizaciones productivas, etc. de países que compiten internacionalmente con competitividad, con condiciones para hacerlo sobre la base de dos aspectos fundamentales una es la capacidad del desarrollo de determinados productos por la tecnología que tienen incorporada al mecanismo de producción en sus economías o lo hacen por bajos salarios entonces Argentina tiene un desafío después de esta recuperación que hemos tenido en la economía para afrontar esto que es lograr determinados desarrollos que le permitan seguir con este proyecto sobre la base de hacerlo mediante devaluaciones que bajen el salario devaluaciones que remitan a las mismas lógicas que hemos abandonado con el proyecto en ese marco lo que enfoca el documento me parece muy oportuno porque esto es un centro el documento tiene varios puntos centrales esto de la recuperación de los estilos tecnológicos los temas que tienen que ver allí después quiero discutir un tema con el cual les estoy de acuerdo pero quiero hacer una aportación las cuestiones que plantean en cuanto a la centralidad del Estado esto de la centralidad del Estado me parece muy importante porque el tema de la centralidad del Estado compañeros estamos discutiendo en estas últimas asambleas qué rol viene jugando y qué se desplegó en términos de los grandes grupos locales en relación a cómo se alinearon últimamente en el conflicto político y económico que hay en el país y esos grandes grupos locales tienen en sus manos buena parte la parte fundamental del proyecto productivo del proyecto productivo del proyecto económico en la Argentina del dominio del poder económico etcétera de manera que para poder continuar con un proyecto de estas características y viendo que sistemáticamente cuando los proyectos estos todos los proyectos populares o populistas como uno quiera llamarlos llegan a un determinado punto y necesitan dar mayores pasos para avanzar en mejoras sociales y en saltar escalones en cuanto a los proyectos productivos terminan realineándose en la ideología neoliberal y terminan realineándose políticamente obstaculizando el desarrollo del proyecto ahí está el tema de la centralidad del Estado y el documento hasta dice Estado empresario y yo no estoy yo estoy de acuerdo con esto hay que recuperar esa idea esa idea que es una idea que hoy también tiene validez no es una idea histórica tiene validez tiene validez recuperarla en todo caso recrearla y recuperarla porque en realidad estamos asistiendo a lo que significó el proyecto progresivo en términos de los desplazamientos políticos y económicos que ha tenido la cúpula empresaria en la Argentina no así las pequeñas y medianas empresas que son parte de la posibilidad de un proyecto hacia adelante y que necesitan un Estado más poderoso y más activo para poder llevarse a cabo esto para poder articularse con el proyecto y construir un tejido productivo que apunte a la Argentina que pueda insertarse en el mundo con condiciones sociales progresivas y no a partir del sacrificio de su pueblo esto está contenido en el documento y está contenido y de alguna manera están señalados algunos proyectos de punta que el país ha encarado en la direccionalidad en esta direccionalidad de buscar una tecnología propia no voy a meterme en otra cosa hay cuestiones que están planteadas en el documento y que reconozco no puedo abordar porque no llego a poder tener un análisis minucioso del mismo quiero hacer una consideración en relación a un punto que está planteado en cuanto al desarrollo de tecnologías que apunten fundamentalmente a resolver los temas que tienen que ver con el balance de divisas yo estoy de acuerdo con este enfoque pero me parece que debe ser contextualizado porque no puede ser me parece no hay que reducir es difícil este tema porque en realidad efectivamente necesitamos que esto se produzca pero también hay otros focos el tema es si tiene que ser multifocal o con un foco central puede tener un foco coyuntural central y puede tener otro foco más en el periodo histórico pero hay que hacer algunas otras consideraciones de otros focos en los cuales el tema el tema del desarrollo tecnológico también me parece tiene que hacer centro los compañeros que hicieron documento conocen seguramente esta posibilidad de hacer focos con distintas cuestiones yo creo que hay que marcarlo aunque quede presente el tema de la maximización en la cuestión del tema de las divisas en un momento donde este es un momento particular pero también me parece que esa maximización en el tema de las divisas tiene que hacerse sobre la base de la diversificación productiva del país y la posibilidad de desplazar la producción lo dice el documento en otro lugar pero hacer énfasis ahí cuando se plantea esto diversificar que no esto no lleve a tecnologías de permanente mejora de los commodities o de nuevos commodities se la hace pensarlo solamente desde el punto de vista de la de la exportación más de cortos lazos pero bueno esa es una consideración que se puede que se puede matizar con el documento me acostumbro a un título que no no quiero no quiero lo puedo hacer el desarrollo con inclusión digamos porque en realidad el desarrollo siempre con inclusión puede haber en términos de las si el crecimiento puede ser sin inclusión el concepto de desarrollo incluye el concepto distributivo y el concepto ahí hay una mutación de la idea de crecimiento de crecimiento y desarrollo de todos modos como los términos en términos populares esto ha sido degradado en la época del menemismo donde crecimiento ha sido entendido como desarrollo uno puede meter el tema de desarrollo con inclusión pero esto lleva a suponer de que el desarrollo puede ser sin inclusión a lo mejor el título puede quedar así y poner algún párrafo que hable de la degradación del concepto de desarrollo sustituido por crecimiento porque puede haber crecimiento que sea regresivo en un determinado país y me parece que esto se puede incluir en el documento cuando se habla del doble tipo de cambio me parece que conviene plantear que la manera elegida de retenciones es una manera de doble tipo de cambio y que es la manera más conveniente porque hay otras y esta tiene efecto en el comercio exterior y tiene también efecto en términos en términos fiscales y en términos distributivos es la mejor forma de desdoblar y no se entiende que estamos planteando otra metodología de desdoblamiento cambiable que no es esta yo entiendo que no es así pero me parece que hay que redactarlo claro en ese sentido por eso sobre la base de este debate y sabiendo que un documento aparte no lo puede contener todo me parece que lo que contiene es acertado para carta y también tomando algo de gracia yo creo que lo de gracia en el sentido de marcar alguna crítica en términos de algunos retrasos o que el tema del IPF se hizo con retraso en relación al momento que se dio de derecho los avances que deberían a los cuales haberle hay que meter el mayor acelerador todavía no se meter algunos elementos que impliquen también la mirada del intelectual que participa del proyecto pero también tienen una posibilidad de ver algunos elementos críticos yo creo que el documento en su estructura ya lo dice porque algunas cosas que se debieron haber encarado y plantea hacia el futuro una mirada que es una mirada de alguna manera audaz cuando se habla de centralidad del Estado de Estado empresario etcétera pero bueno algunas cuestiones también si hay se pueden marcar en este contexto me parece que aparte es un documento de una comisión no es una carta esto no estamos discutiendo una carta y tiene las especificidades también en su estructura y en su textura un documento de comisión como lo tiene la comisión de economía como lo tiene otros documentos que hemos discutido y aprobado yo propongo entonces que teniendo estas cuestiones desde mi punto de vista este documento la comisión de desarrollo tecnológico lo puede distribuir como comisión de desarrollo tecnológico de carta abierta este documento que es discutido y aprobado por la Asamblea esa es mi posición gracias